Encarna Espera un momento Enseguida voy ¿Puede darme la cuenta? Usted siempre tiene prisa Descanse un minuto, hombre Ahora no tiene que ir a ningún sitio Sí, tengo que ir al sastre ¿Por dónde se va a la calle Venegas? El sastre vive allí ¿La calle Venegas? Entonces es la sastrería Manzano Sí La sastrería Rafael Manzano Venegas 22 ¿Por dónde se va la sastrería? Por la avenida de Alcántara ¿Tengo que ir hasta el final de la avenida? Sí Todo seguido hasta la Plaza Mayor ¿Y después? Tome la primera calle a la derecha Esta es la avenida Esta es la plaza Tomo esta calle Eso es ¿Y para qué va el sastre? Necesito un buen traje ¿Para casarse? No, no ¿Y desde aquí por dónde se va a la calle Venegas? Tiene que doblar a la izquierda Esta es la calle Venegas ¿Dónde está la sastrería? Al final Al lado de una farmacia Aquí vive Rafael Rafael ¿Es amigo suyo? Sí Muy amigo Venga, hombre Uy, uy, uy Encarna, encarna Ande, Ramiro Va a llegar tarde ¿Y cómo puedo ir a Valencia? Valencia Primero tiene que ir a Madrid De Segovia a Madrid Puede ir en tren o en autobús No me gusta el autobús Es muy incómodo Entonces prefiere ir en tren, ¿no? Hay trenes con frecuencia Pues... ¿Y desde Madrid ¿Cómo puedo ir a Valencia? En tren En autobús En avión En avión ¡Qué horror! ¿Qué distancia hay de Madrid a Valencia? Unos 400 kilómetros ¿Quiere ir en tren desde Segovia a Valencia? ¿Hay combinaciones en Madrid? Sí Oiga, por favor ¿A qué hora se cierra esta oficina? A la una Gracias Vamos ¿Es de usted? Ah, gracias Es de mi mujer Aquí tiene usted el horario de trenes Aquí tiene usted las horas de salida de Madrid Y las horas de llegada a Valencia ¿Qué tren es el más rápido? Este, el expreso de las 18.30 Por favor Gracias ¿Cuánto cuesta el billete? Unas... 550 pesetas en primera clase Y unas 400 en segunda ¿Puedo sacarlo aquí? No En la estación Bueno No quiero molestarle más Adiós Adiós Y gracias Por favor Diga ¿Cómo puedo ir a Navacerrada? Lo siento Es la una Ah, bueno Buenos días Buenos días ¿Es usted el dueño? Sí Quisiera hablar con usted Busco un coche Lo siento, pero Yo no vendo coches Ni yo los compro Soy de la policía Estamos buscando un coche robado ¿Recuerda usted alguna reparación a un Porsche gris? ¿Un Porsche gris? No lo recuerdo ¿Está seguro? Quizá para reparar O para pintar Absolutamente seguro Tengo muy buena memoria Aquí está el mecánico Ramiro Buenos días Este señor Es inspector de policía Y está investigando el robo de un coche ¿Recuerda alguna reparación a un... Un Porsche gris De cuatro plazas Último modelo? No No señor Aquí no Bien Muchas gracias Si tienen alguna información Telefonen a la comisaría de policía Naturalmente Un coche robado Escuche Ramiro El Porsche Lo recuerdo perfectamente Trabajando día y noche En un... En un coche robado Yo soy tan inocente como usted Eso no es verdad Le prometo Ramiro Que esto no vuelve a pasar No quiero problemas con la policía No quisiera ir a la cárcel Ni yo Voy a romper con Ernesto Se lo prometo Ramiro Bueno Hace calor, ¿eh? ¿Cuánto tarda el autobús? ¿Qué hora tienes? Las nueve y cuarto ¿Estáis esperando el autobús para Navacerrada? Sí Esta es la parada Y el autobús está tardando mucho ¿Vas a Navacerrada también? Sí ¿Lo conoces? Navacerrada es muy bonito ¿Te gusta la montaña? Sí Venga, vengo, venga Venga, venga Venga, venga 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 ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!